Lo que él hacía, que iba los martes de 11 de la mañana a 5 de la tarde a charlas motivacionales, nada más, que cobraba un pequeño sueldo peculio por cada charla, y que esa es su única vinculación con esta organización, que como esta daba charlas en otras organizaciones de adictos en recuperación, que no tiene absolutamente nada que ver, que si tiene el teléfono intervenido hace 6 meses le pueden escuchar todas las conversaciones que de ninguna va a salir que haya cometido delito alguno. ¿No tenía idea de que había reducción a la servidumbre por parte de quien estaba en el lugar? Acabo de decir que iba de 11 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Cómo va a poder saber que había reducción a la servidumbre si lo hubiera habido? O sea, yo hablo por él, no hablo por los demás. ¿Por qué cree que le inculpan entonces? Bueno, la justicia muchas veces tiene por uso en este tipo de causas tirar una red y detener a todo el mundo, cosa que está muy mal. Creo que es lo que ha sucedido y creo que le tienen que dar la libertad en forma inmediata después que lo indaguen mañana a la mañana. O sea, hoy pasa la noche detenido. Hoy pasa la noche detenido porque lo indagan mañana y yo voy a presentar la escarcelación. Después que lo indaguen va a prestar declaración, va a decir lo que me acaba de manifestar y va a contestar todas las preguntas porque es absolutamente inocente, no tiene absolutamente idea de lo que hubiera pasado adentro para el hecho que hubiera pasado. ¿Y por qué entiende que está detenido entonces? Lo acabo de decir porque entiendo que detuvieron a todos los que tenían que ver con esta... bueno, organización es una palabra un poco fuerte, con esta... Asociación ilícita, dice la justicia. No, bueno, eso es lo que dice la justicia. La justicia dice muchas cosas que no son. Con esta granja, digamos. Muy bien, en instantes volvemos allí con las declaraciones del abogado de Marcelo Teto Medina. Estamos hablando del doctor Tenka, que está allí en la... Adrián Tenka. Adrián Tenka, en la comisaría de Vera Sategui, donde se encuentra también nuestro compañero Kitán Balbo, que nos contaba justamente esto. Teto Medina está detenido y allí habla su letrado.